Hola amigos, iniciamos un video en vivo, esperemos que se sumen más participantes al video, que puedan hacer consultas y preguntas. Vamos a hablar un poquito del Artemis M16A, que es básicamente el rifle regulado con ajuste externo del regulador. Lo vamos a revisar acá, ahí trae un manómetro y en su zona central, ese pernito que está ahí, es el ajuste para el regulador. En este momento como viene de fábrica son 120-130 bar o 12-13 MPA y acá trae el fil de carga. En la cuarta región, Ricardo. Buenas, saludos a la cuarta región y a todos los que andan de vacaciones ya a esta altura. Este es como el crown chino. Aquí trae el ajuste de regulador externo, trae una botella, si bien es cierto es de aluminio, pero es bien liviana y para 250 bar. Da una gran cantidad de disparos. No sé si han escuchado del Diana Outlaw, que es lo mismo, es la misma marca Artemis o la misma marca SPA que le fabrica con la marca Diana. Como ya lo hemos visto, SPA fabrica la marca que ustedes le pidan. Hay un montón de marcas, Fox, Sino, Alemania y otros de... Como mismo, solo como SPA, como Artemis en este caso, que vienen en estas cajas con ese formato. Y en este caso, el Outlaw es con un estanque tubular, con un cilindro, no con botella, es un tubo pequeño, como de 150-180 centímetros cúbicos. Y en este caso trae una botella grande de 300 centímetros cúbicos, que da una mayor cantidad de disparos. Y lo hace también muy ligero. Esto pesa 2,9 kilos solamente. Se ve pesado, se ve grande, pero es más liviano que un Impact, que pesa 3 kilos. Y de un largo de 92 centímetros. Está en las 500 lucas o menos. Esto, como no se pueden hacer ventas en Facebook, yo prefiero que lo vean directamente en la página, en las armerías, donde lo puedan cotizar. Y, ¿qué otras características? Bueno, un cargador multitiro, el mismo cargador que trae, la otra ventaja que trae, que es Side Lever. Es bastante cómodo y bien conocido el mecanismo con palanca lateral. El cargador es el mismo que trae el M10, ¿cierto? Que es copia o clon de los cargadores Ebanix, metálico, muy buena calidad. El cañón también está como mejorado en este caso. Tiene buena agrupación, buena precisión también. Bueno, en realidad por las 500 lucas anda bastante bien. No es para competir, por supuesto, pero con un rifle de caza, que es lo que ellos, los que buscan, más que suficiente. Trae una cola de disparador metálica con un seguro tipo Air Arms, que es un pasador. Que se acciona con el mismo dedo que uno va a disparar. La culata de la madera es haya alemana. Obviamente, así se llama el árbol. No creo que sea que lleven de Alemania a China. Pero bueno, ese es el tipo de madera que hay. Saludos, Francisco. Bueno, saludos a todos. Ya dijimos más o menos cuánto es. 500. Esperemos que no nos elimine esta publicación. Entonces no se puede decir mucho. ¿Qué otra cosa más? 300 centímetros cúbicos de estanque. Ya lo dijimos. Para 250 bar. Full enfundado. Además, trae este silenciador que es removible. Está, lo tenemos disponible en calibre 25 o 635. Da 60 tiros. Bien, con buena potencia. Se puede ajustar, como ya dijimos, para los que no lo vieron. Lo vamos a mostrar nuevamente. Trae el manómetro y se puede ajustar la presión de la válvula reguladora de manera externa. En esa zona hay un tornillo Allen al fondo. Y tú puedes subir y bajar la presión del aire que está regulado. Está bastante bien este rifleto. Buen precio económico. Fácil de manejar. El tema del side lever. Ligero. Y vuelve un poco a lo clásico de los rifles con formato de rifle. Que un poco se viene de vuelta. O una transición. La autonomía ya la mencionamos. El valor también. Vuelvan un poco para atrás. Ahí sale. Como la presión es ajustable. Luego, obviamente, el martillo igual. Porque tú remueves la culata. Puede acceder a la pretensión del resorte del martillo. Con lo cual, también puede ajustar a la velocidad que tú prefieras. Con más potencia o con menos potencia. Con una mejor cantidad de tiro o no. ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Bueno, allá arriba se ve el gauntlet. Hay un FX, un monzón. La gama de... Todo lo alinea de gamo. El largo lo dijimos también. 92 centímetros de largo. Y 2,9 kilos. Es bastante ligero. No es extremadamente largo. Lo vemos ahí al fondo, por ejemplo, un Marauder. Este sería un poco más corto. Otra cosa que publicamos hoy día. Que es el GSX-100. Que está ahí. El segundo de arriba para abajo. Que es un clásico. Es como la antigua Theoben. Que comenzó con un nombre nuevo. Hace un par de años atrás. Y está ese de ocasión. Muy, muy barato. Aquí otra cosa más. Aprovechar de... El video. Ah, este otro que está aquí encima. Que es un... Un ROM. Un rifle alemán. El TM-Shooter. Que es un PCP... Bien simpático. Boté una llave sin querer. Que es PCP. Ahí está su estanque. Y está en su embalaje. Este ROM. Está bien simpático. Ligero, poquita potencia. Es como para Target. O para algo más... Más llenito. Del Streamline. Hemos hablado del Streamline ya hace como dos años cuando lo lanzaron. De hecho, lo mostramos en el Extreme Bench Rest allá en Arizona. Eso fue el 2016. Claro. Yo lo estuve disparando allá y... Y chillamos las características de los Streamline. Creo que por aquí tenemos uno. A ver que se podría repasar. En realidad ya es como bastante conocido. Las bondades que tiene. Que es ligero, económico. Dentro de lo que es la línea de FX. Viene regulado de fábrica. Trae el manómetro. A ver cuánta carga le queda al rifle. El Artemis, el M16. No, porque en realidad... Yo insisto que no lo necesita. Porque si tú ves que ya tiene un manómetro. A ver, algo se me fue para atrás. Alguna información de la llegada de Huben. Ellos están modificándomelo. Actualizando el pedido estaba listo. ¿Algún FX Chrome? Sí, sí tenemos Chrome. Ahí disponible. Y... Se nos cayó el sistema. A ver si volvió a funcionar. Como que se cayó la conexión. Bueno, si ahora parece que estuviese funcionando o no. Como dije, ahí está el manómetro. Si ustedes ven que el manómetro bajó. Es porque hay que echarle aire. ¿Y hasta cuándo lo puede echar? 250. Y en su fil de carga. En la estación de carga que esté con manómetro. Listo. No necesita agregarle otro manómetro más al rifle. Ahí volvió. Ya, gracias. Gracias por avisar. Y eso con el Streamline. Que bueno, por supuesto también lo tenemos disponible. Otras cosas que tenemos disponible. Ataman. Que están maravillosos. Súper potentes. Ese M2 está... Miren el cargador. Sí, el tremendo... 9 milímetros. Del gauntlet. Sí, hay un gauntlet acá en el muro. Que ese lo tenemos medio reservado. Porque no... Bueno, no llegan más mañana. Así que llegan 12 más. Se fueron todos los que teníamos. Están estos Ataman acá. Ese Ataman NFT también está medio reservado. De gauntlet. Hice un video especial de gauntlet. De lo que es. Ahí están mostrando algunas cosas de los que están acá disponibles. Un T12 Whisper. Que está en oferta. A 800... ¿A cómo? ¿Qué cosas, Rodrigo? Los gauntlet... Streamline. Lo que comentaban. Es como un T12 evolucionado. Porque acá si vemos... Están los dos. Uno al lado del otro. El bridge es más o menos similar. Pero como con un ángulo un poco más... Más moderno. Se puso el side lever. Aztec. Nos llegan 100 unidades luego. A ver si en la... Apenas lleguen vamos a... Vamos a avisar que ya están. También hice un videíto de las diferencias del Hualca. Del MK1 y el MK2. Que básicamente es lo mismo. O sea, básicamente diferencias no hay. El mismo rifle. En definitiva, creo yo. O a mi modo de ver. Porque... La... La diferencia del... De un MK2. O algo que te haga... A sacar una versión nueva de un rifle. Yo espero que le mejoren las cosas que... Que tenían. Pero bueno. Ahí lo van a ver en el video. Lo estoy subiendo ahora... Al YouTube. Para los que queden con la duda de que... ¿Qué pasa con el MK1 o el MK2? Es básicamente lo mismo. El mismo rifle. Porque este... Claro. La diferencia principal es que... Se quedaron cortos de cañones. Y es como están haciendo más... Smooth Twist X. Le pusieron este cañón. Smooth Twist X también. Que es el mismo cañón que trae el Crown. Que el cañón de Crown es intercambiable. Porque la base del Crown está hecha para que sea intercambiable. Pero no así el Wildcat. Para cambiarle el calibre al Wildcat. Hay que... No es tan sencillo. Y es igual de complicado que cambiar el calibre al Wildcat MK1. Entonces el MK2 tampoco no está la... La ventaja en que sea cañón intercambiable. Porque no lo es. Wildcat MK2 no es para cañones intercambiables. Trae... Así el Smooth Twist X. Que tú podrías llegar a desarmar el Smooth Twist X. Y cambiar el centro del cañón. Ya. La base para... Para tener un... El mismo calibre. Pero con otro twist. Con otro paso de estría del cañón. Es más complicado. Yo creo que... Alguien que quiere un rifle de tipo Wildcat. Va a ir a cazar con el cañón que viene. Y chao. Pero bueno. Eso es. Amigos. Estén atentos a los videos que vamos a subir. A ver si puedo mostrar ahora. Espero que no se mareen con el movimiento. Los cañones Smooth Twist X. Serán solo exclusivos para el Crown. O en pasarán a ser generalizados a todos los modelos. No a todos. Hay varios que van a poder tener la opción de tener el Smooth Twist X. O el Smooth Twist. Como el Impact Crown. Y en este caso el Wildcat. Pero Wildcat solamente va a ir con el Twist X. No va. No es opcional. Gracias. Amigo Francisco. Mira este es el gauntlet. Es bien pesadote. Largo. Por supuesto. Aquí está todo lo que... La duda que les quedaba. O lo que yo siempre les dije. Que era Made in China. Ahí lo pueden leer por ustedes mismos. Aún así. Por 300 lucas. 350 lucas. El rifle está impecable. Porque viene ya con su válvula reguladora. Con sus tanques removibles. Multitiro. El cargador. No es parecido al del Marauder. Es el mismo. Es exactamente el mismo. El Volt. Para martillar. Y ahí lo van a ver. Una vez con la culata afuera. Que subí el video. Que es exactamente igual al QB-79. Con algunas pequeñas adaptaciones. Para que quepa la culata. Y la culata ajustable. Y eso también es un buen plus. Este pernito del que ajusta la... O que aprieta. Y también te sirve para colocar la culata. O sea. La corrada, perdón. Estos rifles están... Esta es la vitrina que está acá en la Florida. En Bulnes debería haber lo mismo. Pero no siempre tenemos stock ilimitado. En realidad. Lo más habitual es que tenemos uno de cada uno. Con suerte. Para cacería el Gaulet. Bien. Buena cantidad. 60 tiros regulados. No. Bien. Y por esa luca. Yo diría que es mejor que el Marauder. Que no es regulado. Ahora, claro. El Marauder. Tiene su prestigio. El Gable está recién saliendo. La idea del estanque removible. Tampoco lo veo tan bien. Porque, claro. Te permite. Tiene la posibilidad de andar trayendo otra botellita de 200 centímetros cúbicos en la mochila. Que no es mala idea. Pero es bien duro para sacar cuando está presurizado el estanque. ¿Ya? Y tampoco hay botellitas así sueltas. No las venden aún. Es como accesorio. Que tampoco debería ser tan caro. Y el Marauder. Tiene la simpleza que le ha dado los años. El diseño. La versión 2. Que lo saca de la caja. Y no te va a dar problema. Es lo que esperamos también. Un poco de Gable. Que es un modelo nuevo. Que ya. Nosotros. Nos llegaron la primera partida. Se fueron todos. Como 20 unidades. Se fueron todos. Ahora nos llegan otros más. Mañana. Esperemos que. De aquí al viernes ya estén en la tienda. La siguiente partida. ¿Qué otro se puede meter ahí? En el medio. Está el Gambo Urban. Que está súper buen. Está súper económico. Gracias. Gracias a ti. Guillermo. De nada pues. La idea es poder transmitir. Y solucionar alguna duda que tengan. Ni un problema. Cuando se puede. Por supuesto. Es tan malo el gatillo del gauntlet. El gatillo del QB. Bueno. Los que nos recordamos antiguamente. Tú lo puedes dejar a pelo. Tiene. Tiene bastante buena. Es factible de. De ajustar. Llegan luego los Pro 900. Entonces si tenemos. Pero bueno. Nos falta el cosito de carga. Que no debería estar prohibido. Ahí si se recuerdan del QB. Y este si trae los tornillos de ajuste. El gauntlet. Tampoco es tan terrible. No lo encuentro mal. Un cañón malo. O sea. Un disparador malo. Un disparador malo. Eso. Es. Es lo que les puedo comentar por ahora. Y volvemos. Bueno. Lo que. El tema inicial. Quiera mostrar eso. Hay un video en YouTube. Para mejorar el gatillo. Sí. Seguro. Y si buscan. QB 79. O trigger. QB 79. O QB 78 trigger. Y van a ver. 300.000 videos. De cómo mejorar el gatillo. Del gauntlet. Que es exactamente lo mismo. Es re sencillo. En todo caso. Inclusive. Con los ajustes que trae. Tú lo puedes dejar así. Como bien a pelo. Ojo con. También. Ahí van a perder la garantía. Igual. Como es un rifle de caza. Es mejor que sea un gatillo. Un poco más duro. Antes que. Que se salte un tiro. O que. Que quede tan fino. El enganche del disparador. Que se te cae. Y se dispare. O que se dispare solo. Por algún golpe. Entonces. Yo. Bueno. Igual. Con el paso de los tiempos. Es mejor. Dejar las cosas como vienen. O que te lo den ya. Como a uno le gusta. Como más. Con más seguridad. Bueno. Igual. Lo que hago. Cuando ajusto los disparadores. Le doy unos golpecitos. Atrás de la culata. Un martillo goma. Por los lados. Cuando. Siempre y cuando. El cliente me pida. Así. El gatillo ultra. Match. Un gatillo de. Como de pelo. Que le llaman. Que se puede hacer. En varios rifles. Como ser el disparador de FX. Es bien simple. De una sola etapa. Y trae una segunda etapa. Segunda etapa. Falsa. Pero. Se puede dejar. Más o menos. Más o menos. Aceptarle. Para. Para competencia. Eso es amigo. Pueden rifler amigo. Sí. Bueno. Es como más fácil. Para mí. Y que sea algo útil. También. Para los clientes. Que puedan ver. En vivo. Y en directo. Qué es lo que hay. Que siempre nos queda. Un tema ahí. Con la página. Siempre hay un problema. De stock. Y. No siempre está. Todo lo que uno quisiera. Tener acá. Así que. Nada. Eso quedaron. Al día. Al tanto de las novedades. Ya nos llegan. Los Vulcan. Esta semana. Vamos a cruzar los dedos. Porque. Se demoró un montón. No. 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 Estaban. Con espacio. Las aerolíneas. Con los vuelos copados. Para. Hacia Chile. Y no se podían embarcar. Los. Los Vulcan. Pero ya están. Ya salieron. Así que esperamos. Un par de palitos. Ahí me quede. Sebastián Pávez. Hay un video. En YouTube. Para mejorar el gatillo. Ah ya. Perfecto. Sí. Sí. No. Sí. Es sencillo. Es sencillo. Cuando le quieran. Meter mano. Yo le recomendaría eso. Precaución. Siempre. La seguridad. Lo primero. Es mejor que quede un poquito más duro. Pero un gatillo que quede más seguro. Y en casa es lo que se recomienda. Tú no necesitas un gatillo ultra mach. Para. Porque arriba una camioneta. Caminando. Pasa a llevar el disparador. Y se te puede escapar un tío. Entonces la idea es. Primero la seguridad. Evitar accidentes. Y que los dedos no salen en las plantas. Solamente tenemos. 10 en las manos. Y 10 en los pies. Que ya. Me han reportado muchos accidentes con. Con rifles de aire. Se han volado dedos. De las manos. De los pies. Muslos. Por todos lados se han disparado. Espejos de camioneta. Vidrios. Techo. P15. ¿Cuántos tiros da? Bueno. Depende del calibre. Y depende la. Del ajuste que uno le dé al. Al martillo. Pero daba como 40. 50 tiros. El P15. Por ahí. Por ahí tengo. Tengo unos P15 también. En C35. ¿A cuánto los Vulcan? Hay unos de preventa. Que estaban como a un palo. Los más económicos. Uno. 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 Llorando que no. Que no podían comprar. O con. En otro lado. Con FX también. O que. Básicamente lloran. Porque no pueden venderlo más barato. De lo que los traigo yo. Entonces. ¿Por qué no hacen lo mismo con. Por ejemplo. Gilly. Que trae Gamo. Ellos son los exclusivos de Gamo. En Chile. Otro ejemplo. Hay otra. Armería. Una tienda que tiene. Humarex en Chile. Que es exclusivo de Humarex en Chile. ¿Por qué no le hacen algún problema? Entonces. No sé. Ahí. ¿Por qué compran un Vulcan Tactics? Por sobre un Bullpup. O viceversa. El Tactics. Ahí me gusta. Porque. Se puede colocar aquí. En el banco de tiro. En una torreta de tiro. Para hacer Bench Rest. Y te queda más ergonómico. La carrillera ajustable. Con la. El tema de la mejillera ajustable. También lo hace más ergonómico. Para ponerlo arriba de un banco de tiro. Trae riel abajo. Bueno. El Bullpup también trae riel abajo. Pero. En definitiva. Eso. Es como la ergonomía. Si tú tomas. Un Bullpup. Y te queda súper cómodo. Perfecto. Bullpup. Porque es más compacto. Adentro de la camioneta. O caminando. Frente tuyo. Con una correa táctica. O a la espalda. Con una correa normal. No te da problema. El Tactics. Es un poquito más largo. Pero no es un rifle. O sea. No es tamaño. No es tan gigante. Como un formato de rifle. Deben ser 10, 15 centímetros más. Y lo hace igual. Práctico. Compacto. Pero no tan compacto. En el fondo. Por eso es la diferencia del. Que está volviendo un poquito atrás. Cuando salieron los Bullpups. Todos locos por los Bullpups. Pero nos fuimos dando cuenta. Que no eran tan cómodos. O no eran tan ergonómicos. Que la principal característica del Bullpup. Es que es compacto. Ya. Que eso lo podemos ver acá. En el. Un emblema de los Bullpups. Es el Wildcat. Pero queda súper compacto. El peso queda como medio. Queda como medio incómodo. En algunos casos. En algunos clientes. En algunas personas. Obviamente. Todos nos somos iguales. Este. El Wildcat. Tú lo pones en un banco de tiro. Y queda colgando. Se mueve mucho. Es como muy. Es muy cortito. No te queda bien puesto. El hombro. En el. En la. Acá. Apoyado. Quedas como medio. Medio corto. Un videíto. Del Crown. Sí. Hicimos un videíto del Crown. Chequéalo ahí. Inclusive hicimos algo ahí. Con una agrupación. En un club de tiro. Escudo a 200. Sí. Sí hay. Están llenas. ¿Cuánto pesa llena? No sé. Unas dos toneladas. No sé nada. No. Si son livianas. Son chiquititas. Obviamente. Más pesada que la. Que la de fibra. Pero. Es para humanos. O sea. Si tienes sobre. Nueve años. Después de la botellita. Ahí está. La que está. Parada. Ah. Bueno. Aprovechamos de. Pasar el aviso. Tenemos esas botellas usadas. Llenas. Están bien económicas. Maletas. De transporte. Grande. Como para viajes. O para cosas como más seguras. Están dentro de los 100. 150 lucas. Hay varias. Maletas. Buenas. Como más de calidad. Como para. Para. Para aerolíneas. O cosas así. Que. Donde uno sabe que. Las maletas. Las. Las maltratan. Esas son como más. Aguantadoras. Son bien. Bien resistentes. Selladas. Pues. Entre comillas. Pararte arriba de ella. O pisarla. Y no. Al rifle no se. No le va a pasar nada. Así que eso. Ya pues amigos. Que estén muy bien. Un saludo. Que comiencen. Excelente. Este 2018. Este es el primer. Video que. Que hago en vivo. Este año. Voy a tirar unos que están ahí. Pendientes de. De gauntlet. Y de las diferencias de los FX. Wildcat. MK1 y MK2. Botellas usadas de DC en Lucas. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuál será? ¿Cuál es ese? Tengo un montón acá. ¿Realizan mejor algún pedido nuevo? Sí. Se puede. Es factible. Saludos. Saludos. Saludos a todos. Saludos a Albert. Que estén muy bien. Que tengan una excelente vacación en los que van a salir. Y los que ya se la tomaron. Como en mi caso. Aguantar nomás. Este rico verano que se viene. En Santiago. Santiago Grío. Así que. Nada. Me voy a casa. Por supuesto. Las consultas. Maleta para el Extreme Line. Sí. Por supuesto. Tenemos una italiana. Está justo. Mira. Es la que está detrás de la flambo. No la que está encima. Sino la que está atrás. Como está en el medio de la otra. En esa cae perfecto el Extreme Line. Saludos Miguel. Que estés bien. El rifle que está en primer plano. Este. 500. Ese es el M16. Que el que estuvimos hablando. Si rovinan. M16A. Ahí van a ver todas las características y todo. De nada. Gracias a ustedes por preguntar. Y por estar acá. Y si pueden compartir el video. En los grupos de casa. O algún lado. Pucha. De verdad. Se lo agradezco un montón. Porque. A mí ya. Me han eliminado de varios grupos. Ahí tienen. Hay unos convenios. Algunos administradores. Con. Pero bueno. Ya. Da lo mismo. Si lo pueden compartir. Genial. Se lo agradezco un montón. Y si les interesa algo de acá. Por supuesto. Siempre estamos. Estamos atendiendo. Con un horario normal. En esta tienda. Y en la otra también. Ya pues. Don Pepe. Nos vemos. Que estén muy bien. Saludos. Don José. De nada pues. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chau chau.